Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estoy ya teletransportándome hacia el santuario de Irasuk, que es en el desierto de Gerudo, que me falta aquí por resolver, de los que tengo descubiertos, y vamos a ver qué nos depara. La verdad es que está un pelín lejitos, es de estos que suelen ser complicados, y parece que sólo con llegar es suficiente. Vale, creo que no hice nada en especial por llegar a este santuario, la verdad. Creo que no hice nada en especial. Vale, como es tan sencillo, vamos a tratar de ir a la atalaya que nos queda pendiente de descubrir. Vale, directamente, asaltamos esto, ya tenemos seis orbes luminosos, así que, perfecto, omitimos, y nos vamos directamente a donde la atalaya, a tratar de descubrir la atalaya última. Vale, iría por los, a descubrir, abajo de todos los santuarios que me quedan. Vale, pero esto es el fuerte vigía, atalaya de la llanura, no, el fuerte vigía es esto. Vamos a ir ahí a buscar un corazoncito más, y ya tiramos directamente hacia la siguiente atalaya, hacia la última atalaya. Vale, y llevamos 82, 82 santuarios, está muy, muy bien. Mi objetivo era, más o menos, antes de empezar la historia, unos 100. Vale, vamos a intentar, voy a intentar hacer unos 100. Sé que arriba, al lado de la atalaya de arriba, en donde el bosque de los Kolog, tengo ahí unos cuantos santuarios, si no recuerdo mal eran 3, y nada, vamos allá. De 152 está súper bien, porque es más de la mitad. Más corazones, sí, tal, me quedan 2, y ya nos llevamos, a ver cuántos tengo, 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12, este sería el 13, corazoncito número 13, así que, bueno, nada, pero que nada mal. Ya tenemos muchos ahí, bastante épico, y nos vamos, nos vamos, a ver, me gustaría ir volando, pero desde aquí no voy a poder volar, y desde aquí tampoco, es que esta atalaya tampoco es que esté muy arriba, pero está muy lejos, entonces no voy a llegar. Vamos a irnos a este santuario de aquí, y vamos a ver si desde ahí es una buena ubicación, porque está donde el punto verde de arriba, el atalaya. Entonces, sé que arriba hay como un laguito que rodea lo de los Kolog, que ahí es donde habíamos cogido la espada, ahí está. Entonces, claro, desde ahí tenemos que ir al punto verde, todo esto es laguito, que ya lo hemos visto, y al este hay que entrar por aquí. Así que, bueno, pude haber ido por aquí, pero bueno, vamos, en esta dirección, a ver qué nos depara el destino. Vamos a coger esa plantita de ahí. Y a ver. Paso de los bichos. Hay unos lobos ahí que podría aniquilar. Pero paso. Paso de estos bichos. Vamos a ir subiendo. Aquí nos encontraremos algo de temperatura. Alta-baja. Vamos a recuperarnos. Ahí está, vamos a seguir correteando. Vamos a coger esas vallitas. Fruto-Igneo. En verdad, con tanta resistencia está guay. Y montaña. Si después nos podemos tirar... Está espectacular, la verdad. Si podemos subir para después tirarnos... Eso es un espectáculo. Si por el camino nos encontrásemos un colojo o algo así, también estaría genial. Genial. Y me gustaría saber dónde es lo de los fantasmos, tío. ¿Dónde se canjean los fantasmos? ¿O cuándo se canjean los fantasmos? Mira, ahí está lo de la espada. Y desde aquí... Mira, ahí vemos ya la atalaya. Y mira, un santuario. Por la cara. Y ahí a veces que esas piedras me dan un miedo... A ver, esta es piedra de Kolog, ¿verdad? O de enemigo. Ni de uno ni de otro. Vamos aquí... Al santuarín. Y ahora no me das nada, ni unas rupias, ni nada. Y esta... Tampoco. Hay que levantar todo en el otro. Mira, nuevo santuario. Vamos a hacerlo. Ya que estamos aquí. Nos pilla de camino. Pues a eso vamos. Me encanta, porque luego cuando entras no es así. No es como está. La verdad. El santuario. Pero bueno. Wow. A oscuras. Alejar la oscuridad. Puedo usar... ¿Dónde están los... Estos luminosos? Los bulbos luminosos. Tiene pinta que para este lado no están. Pues sí. Están aquí. Mira, tengo 400 de estos. Vamos a lanzar de estos. Unos. Vale. Vale. A ver, entiendo que necesito esto para algo. Curioso He escuchado algo moverse Si me meto aquí Una bar Bueno, no nos podemos quejar Esto se abre y se cierra Forma luminosa No me moles Que tengo que gastar flechas Pero bueno Por si acaso Vamos a dejar Esto aquí De tal manera que Por si acaso no puedo salir Escalando Llave pequeña Vale, si podía Digo, si no le doy a emerger A ver, ahí arriba me han perdido algo Vamos a subir Por si acaso No sé si Podré Emerger Algún enemigo Otro cofre Arco Ojito con el arco zooniano De 30 Vamos a quitarnos este Y aquí he visto Un Joaquín Es para ponernos Todos chetos O que Ahí es donde estuve No hay nada No hay nada Voy a tirarme por donde estaba yendo Que a lo mejor es absurdo Pero Sí, muy patoso Igual le doy sin querer Volvemos por aquí Y efectivamente Por aquí hay más cositas Un último cofre Parece Un nopalo Y volvemos por donde estábamos Y ya estaría, ¿no? A ver Fácil Sencillo Tío, no sé por qué Me hace esto El mando, tío Claramente no voy a cambiar de mando Pero bueno Pues ya estaría Este de oscuridad Y estamos ya al lado de la atalayita Así que Mirad A tiro de A tiro de piedra De la atalaya Teníamos un Santuario Que ya hemos Logrado superar Y voy a ir dejando el vídeo por aquí Espero que el vídeo os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Os haya servido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Sin más a vuestros enemigos Espero verlos pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis